TIPATICA, HIJA DE PUTA, HIJA DE PUTA Lo primero que salga, pues esto no lo quiero, discúlpate maricón Maricón Eso reborde Coño Lo primero que salga Lo primero que salga Soy yo, he leído fulana Por la puta caray Se desgustó conmigo, reviuló, lo que sea Pero no importa lo malo que crees que soy, o lo tanto que me odias Conmigo Realmente estoy en amor con ti, y todas tus insultos no pueden hacer eso no real ¿Has visto lo fea que es, hijo mío? El gusto más pésimo, venga afuera Jorge Jorge No te preocupes, esto debería tomar unos minutos Tops No te preocupes No te preocupes Todo listo O'Malley No te preocupes 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 Algo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Blame a alguien, blame a ti mismo, tú empezaste. Hombre, ¿qué eres? ¿Vos? Vamos, Bambi, seas un hombre. No puedes esconderse detrás de ella siempre. Dios por poquito, chaval. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Lol. Hay que irnos, airos, y ademas me refiero a tu esfuerzo. Al menos, estaba tan malo para admitir mis errores. ¿Cuántas veces la arrastre a Ava y Lexi mientras finalmente crees una consciencia? Chicos... Nunca te va a amar. Deberías no estar luchando en mi caja. No. Estabamos apenas hablando. No la toques, que te infectas. No sé si tengo que buscar. No sé si tengo que buscar. Needle driver. No sé si tengo que buscar. y 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